Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Vuestros comentarios en mi vídeo anterior sobre los problemas gráficos del Silent Hill 2 me dieron pistas sobre por dónde podía buscar y dónde encontrar una solución. En concreto, aquellos comentarios que decían que Basite funcionaba bien, que Linux funcionaba bien en la Ali y en la Go y que los gráficos se veían perfectamente. Y tras esa pista, sí, he encontrado una solución a todo el problema, niebla incluida y el resultado es espectacular. Silent Hill ha vuelto y ahora sí, ahora sí que vamos a pasar miedo. Lo malo es que todo el material que ya tenía grabado para este vídeo, pues lo he tenido que tirar todo a la basura, porque todo ha estado grabado pensando en utilizar el Ray Tracing, pero es que con este nuevo método no hace falta el Ray Tracing y con esto ganamos mucho rendimiento. Repasemos las pistas. Por un lado me dijeron que había algo que se puede utilizar DirectX 11. El juego se puede lanzar con una opción escondida desde Steam para forzar esta API. Con DirectX 11 el juego gana en velocidad, pero los gráficos siguen estando rotos, o sea que esto no me sirvió. El más importante es el que he comentado, que había gente que me ha comentado que en la Roca Light con Basite funciona bien. Y esto, sinceramente, esto me dejó totalmente a cuadros, ya que no me lo esperaba. Pero luego empecé a pensar, a ver, ¿qué es lo que tiene diferente Linux o Basite con Windows? Aparte de ser, aparte de lo obvio, que son sistemas operativos completamente diferentes. ¿Qué es lo que tienen diferente? Y pensé, vale, lo que tienen diferente es la API gráfica, el DirectX. Linux o Basite o la SteamOS o todas estas cosas no utilizan DirectX porque DirectX es un sistema propietario de Windows. En este caso, Linux o Basite utilizan otra API gráfica que se llama Vulkan. Como he dicho, la Steam Deck y su Proton lo que hacen es añadir esa capa de Proton que transforma, traduce las instrucciones de DirectX 11, 12, bueno, básicamente en DirectX a Vulkan y la Steam Deck, bueno, este juego, el Silent Hill 2, funciona bien en la Steam Deck. Y pensando, pensando, dije, ¡Eureka! Si lanzas el juego con DirectX 11 y luego transformas esas instrucciones de DirectX a Vulkan, tal y como hace Proton en Linux, pero en Windows, ¡Bingo! Y el problema, así encontré que el problema en verdad es algo relacionado con DirectX 12 en nuestras Roca Light. No sé si por la máquina, no sé si por el conjunto de instrucciones o si por el motor Unreal Engine, pero una vez que haces este cambio, haces esta traducción y lo pasas a Vulkan, ¡Bum! Iluminación, niebla, todo funciona. ¡Bravo! Y los resultados hablan por sí solos. Hemos pasado de una situación donde el juego era totalmente, vamos, incomestible, a algo que sí, que bueno, se podía jugar, pero que tampoco no lo recomendaba, pero que bueno, no era, por lo menos tenías oscuridad, pero con muchos fallos, a algo que es casi, casi completo. Ha sido un viaje completo de la nada a todo. Tengo que decir que esta solución no es perfecta porque perdemos cierta funcionalidad de DirectX 12. Por ejemplo, el FSR 3, la resolución dinámica, el frame gen, el ray tracing, bueno, estas cosas, pues al no estar DirectX 12, sí que las perdemos. Pero lo que ganamos es mucho más importante que lo que perdemos, como vamos a ver, tenemos una imagen bastante buena y tenemos un rendimiento bastante bueno y bastante mejor de lo que teníamos antes. Pero ya sabemos que una configuración es como un culo, que todo el mundo tiene uno y además cada uno piensa que el suyo es el mejor. Por lo tanto, os voy a dar mis configuraciones recomendadas, pero estoy seguro de que otras personas van a recomendar otras configuraciones que pensarán que son mejores, etc. Estas son las configuraciones que yo os recomiendo. Si vosotros creéis que hay otras recomendaciones, otras configuraciones que son mejores, por favor, añadidlas en los comentarios del vídeo. Os voy a enseñar tres formas diferentes o tres métodos diferentes, de los cuales el primero es el que yo recomiendo. Los otros dos son como bonus. El primer método es el que he comentado, que vamos a traducir las instrucciones de DirectX a Vulkan. Y esto va a ser súper fácil. Vosotros no tenéis que hacer nada, es solamente poniendo unos archivos. No os penséis que es nada complicado, ¿vale? Con este método os pasaré tres configuraciones diferentes, que van a ser dos, van a ser para calidad y una tercera va a ser para ahorro de energía. El segundo método va a ser utilizar el generador de fotogramas que lleva el propio juego, que lo lleva escondido. Estamos hablando del FSR3 Frame Gen. Se puede activar tocando un archivo de configuración del juego. Este método no lo recomiendo, ya que perdemos la niebla. Pero es el método con el que yo he conseguido más rendimiento gracias a esa duplicación de fotogramas del FSR3. Y será solamente, solamente para aquellos que lo que buscan son los FPS más altos sacrificando imagen. Y de premio habrá una configuración extra para aquellas personas que no quieren tocar nada, no se quieren complicar, y lo único que quieren hacer es tocar la configuración para conseguir un rendimiento medio aceptable. Esta tampoco la recomiendo, pero para aquellas personas que no quieran complicarse la vida, ahí la tendrán. Os voy a poner en los links en la descripción para que podáis acceder a esas partes si queréis. Yo os recomiendo que os miréis todo el vídeo porque es súper interesante. Y además veréis las comparativas de cada una de las diferentes formas. En la descripción os voy a poner un link donde descargar el archivo que os tenéis que descargar. Este archivo se llama DKVX G-Placing y os voy a dejar la versión que es la última que hay. Os descargáis este archivo y lo tenéis que descomprimir en cualquier carpeta que vosotros queráis. Lo descomprimís, lo extraís ahí, acordaros dónde es para no perderos. Una vez descomprimido, si hay una carpeta entráis, os vais a la versión X64 porque eso es procesador de 64 bits, que son los que tenemos hoy en día. Y de aquí nos interesan dos archivos. Nos interesa el DXGI, que es DirectX Global Illumination, y el D3D11, que es el DirectX 3D del DirectX 11. Estos dos archivos los copiamos. Hacemos CTRL-C o los seleccionamos botón derecho copiar. Y con estos dos archivos nos vamos a ir a buscar la carpeta donde tenemos instalado el Silent Hill, que la mayoría de personas lo tendrán dentro de archivos de programa, Steam, Steam Apps, Common. Y dentro de Common tendría que estar el Silent Hill 2. Entráis dentro de la carpeta de SHProto y la carpeta de Bineries. Entramos dentro de Windows 64 y aquí dentro es donde vamos a pegar estos dos archivos. Con esto ya tenemos parte del sistema hecho. Lo siguiente que tenemos que hacer es irnos a Steam, el juego de Silent Hill, botón derecho, irnos a parámetros y en parámetros buscar en general y los parámetros de lanzamiento. En estos parámetros de lanzamiento escribimos guión DX11. Con esto vamos a forzar a que el juego se lance en DirectX 11. Y esos dos archivos que hemos puesto en la carpeta del Silent Hill, lo que va a hacer va a ser traducir esas instrucciones del DirectX 11 a Vulkan. Antes de seguir con la configuración del juego os voy a hacer dos recomendaciones sobre la VRAM y sobre el TDP. Con este método la VRAM que yo recomiendo es que la pongáis como máximo a 5 GB. Aunque yo diría que si lo tenéis en 4, que sería el estándar, tampoco pasaría mucho. Según lo que yo he visto, este juego de la VRAM suele subir a 4,5. Está entre 4 y 5. Si queréis, opcionalmente, ponedlo a 5. Quizá con esto reducís un poco el starter, pero bueno, en principio, con 4 tampoco debería ser un problema súper exagerado. Opcional, ponerlo a 5 GB de VRAM. En cuanto al TDP, que es también lo que muchas personas me preguntan, estas máquinas se autorregulan. Aunque nosotros pongamos un TDP de 30, no significa que siempre esté a 30. Vamos a utilizar otras técnicas como, por ejemplo, capar los FPS para que se regule el TDP y esto lo veréis aquí. Yo recomiendo dejarlo en el máximo en 30 porque hay lugares donde realmente sí lo va a necesitar. Por ejemplo, en el bosque a veces le cuesta llegar a esos 30 o que lo pongáis directamente en Turbo. ¿Por qué? Porque en Turbo tiene unas curvas de ventilación que hacen menos ruido que en el modo manual. Pero como he dicho, no os preocupéis porque se va a regular automáticamente capándolo. Os lo enseño ahora después. Pues ya tenemos la base. Ahora ya podemos entrar dentro del juego y empezar a tocar las configuraciones para tocar esos valores para conseguir lo que queremos. Con la configuración 1, que es la que yo llamo calidad, os voy a dar dos alternativas. Y podéis elegir vosotros según la tolerancia que tengáis los FPS en, por ejemplo, en la zona del bosque, donde ahí le cuesta un poquito. Con estas dos configuraciones os recomiendo siempre bloquear a 30 FPS. Yo no lo voy a hacer porque en el vídeo quiero que veáis hasta dónde llegan los FPS con la máquina. Pero estas configuraciones están pensadas para que lo bloqueéis a 30 fotogramas porque os dará una experiencia mucho más estable sin subidas y bajadas. Pues esta configuración, la 1A, que le voy a llamar, va a ser que lo pongáis a 720p, que activéis el TSR en configuración baja y luego entréis en la configuración gráfica, vayáis a personalizado. Y en personalizado lo pongáis todo en bajo o en no, excepto una cosa, que es el SSAO, que lo pondremos en sí. El SSAO le da volumen a los objetos mediante la creación de sombras de contacto y suele darle más empaque a la imagen. El SSAO, que es el SSAO, que lo pongáis en sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y es que esta resolución nos dará más calidad y para mí esta sería la resolución idónea para este modo para jugar a 30 FPS. Lo que pasa es que ahora mismo a 900p en el bosque está por debajo de 30 FPS y eso para algunas personas entre las cuales me incluyo yo a veces puede ser un poco duro ver 20 y pico FPS. Pero bueno, hay que reconocer que cuando no estás en esas zonas se agradece tener ese plus extra de resolución. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ver qué es lo que hemos conseguido con estos cambios. Vamos a compararlo con cómo se veía y cómo se ve con PlayStation 5. Con estos cambios hemos arreglado los dos problemas principales que teníamos y tenemos una experiencia de calidad de efectos a la par que estas otras máquinas que la PlayStation 5, que la Steam Deck, pero en este caso incluso con mejor rendimiento. Y ahora os voy a hablar de la segunda configuración que os quiero dar y es la configuración para jugar a random batería. Si lo que queréis es jugar aceptablemente pero intentando gastar el mínimo de batería posible, no hay mucha diferencia con lo que he comentado hasta ahora y es que lo que tenéis que hacer es ponerlo todo al mínimo y bloquear a 30. Es decir, dejad el TDP como estaba, exactamente igual, resolución a 720p, límite de fotogramas a 30 y todo lo demás igual, el TSR bajo, los gráficos esos y ponerlos esta vez en bajo y bueno, vas todo en bajo y ya está. Con esto, con esto que he dicho, el juego se regulará, la máquina se regulará para ir a 30 FPS y ahorrar batería. Habrá zonas en las que esto no será posible porque los 30 FPS es en el bosque, por ejemplo, es casi casi el mínimo que te da, pero en las otras donde realmente hay margen, la máquina se autorregulará y veis que el consumo de vatios es muchísimo, muchísimo menos. Poco, poco más hay que hacer. Y ahora os voy a hablar de otro método que no es el recomendado por mí, ya que vamos a perder calidad de imagen, pero hay personas que lo que buscan es tener el máximo número de fotogramas. Porque me han preguntado mucha gente cómo puedo llegar a tener 60 FPS estables, eso es muy difícil, pero con esta técnica vamos a intentar tener el máximo número de FPS y bueno, lo que haya. Y esto, yo con esta técnica he encontrado que tenemos un plus más que con lo comentado antes, pero eso sí, perderemos algunas cosas como por ejemplo la niola. Para máximos FPS nos vamos a olvidar de todo lo que hemos hecho hasta ahora, todo lo anterior, absolutamente nada. Si habéis hecho los pasos anteriores, deshacedlos, quitad aquellos archivos y quitad la línea del DirectX 11. Lo que vamos a hacer es habilitar el FSR 3 Frame Gen que está escondido en las opciones del motor gráfico. Y esto lo vamos a hacer con una sola línea que se tiene que incluir en un archivo .ini que os lo voy a comentar y os lo voy a incluir en la descripción del juego. Para hacer esta modificación vas a tener que buscar en vuestra carpeta de usuarios una ruta muy concreta. Os lo voy a poner en la descripción, pero tenéis que seguir la serie desde la unidad en la que estáis. Tenéis que ir a usuarios, vuestro usuario, app, data, local. Dentro de local tenéis que buscar la carpeta del Silent Hill 2. Dentro de la carpeta de Silent Hill 2, saved. Dentro de save, config, windows. Y dentro de windows buscar el archivo que se llama engine.ini. Lo editamos y abajo del todo lo que tenéis que hacer es escribir, añadir estas líneas de aquí. En verdad, la que es importante es la última de todas. Las otras son opcionales, pero bueno, yo os las voy a dejar para que las pongáis. Es para cambiar un tema de colores, un tema de distorsión de imagen, pero nada que sea importante. La última, última es la que activa el FSR3 Frame Gen. Una vez tenemos hecho esto, guardamos el archivo y si lo hemos hecho todo bien, la próxima vez que arranquemos el juego, el FSR3, sin nosotros tener que tocar nada más en cualquiera de las opciones, nos va a incorporar ese Frame Gen. Esto nos va a permitir doblar los FPS. El Frame Gen del FSR3 va bastante bien y no es lo mismo que la atrocidad que era el AFMF primera versión. Para este método, eso sí, os recomiendo que pongáis la VRAM a 7 GB, porque con este método ocupa más la VRAM. Yo lo que he encontrado es que se pone a unos 6,5 GB, por lo tanto, ponerlo a 7 GB de VRAM. Ponerlo a 720p, poner el FSR3 en modo rendimiento y con esta modificación del comando ya tendréis el Frame Gen activado y los gráficos, absolutamente todo en bajo. Y aquí, como podemos ver, gracias a esto, el rendimiento es bastante... Si miramos solamente los FPS, estamos consiguiendo unos FPS bastante altos. Incluso cuando estamos en la ciudad, estamos disparados de largo por encima de los 60, aunque en el bosque, en esas situaciones, le cuesta un poquito más. Se juega bastante bien, tengo que reconocer que se juega bastante bien. Siempre que tengamos más de 60 fotogramas, se juega perfectamente. En el momento que baja de los 60, es cuando aquí ya podemos notar un poquito de lag, pero a nivel de imagen, tengo que reconocer que se ve muy bien. No es mi método recomendado, pero si alguien busca el máximo número de FPS, este es vuestro método. Y ahora aquí os voy a hablar de otro método que tampoco lo recomiendo, pero es para aquellas personas que están jugando al Silent Hill 2 y no quieren tocar absolutamente nada de esto. Como he dicho, no he recomendado, pero si no queréis meteros en líos y solamente queréis tener lo básico para poder jugar, hay una alternativa. Perderemos la niebla, pero hay una alternativa. Tenemos que poner la VRAM en 7 GB, que, como he dicho, esto también es en parte opcional, no es obligatorio. Si queréis no hacerlo, pues pasad, pero os lo recomiendo, pero es opcional. Tenéis que poner, al arrancar el juego, poned el juego a 720p, ponéis el Ray Tracing encendido en ON, un límite de 30 fotogramas, la resolución dinámica a 30, entráis en datos gráficos personalizados y vais a tocar estos valores, los sombreadores que estén en medios y el SSAO que esté en sí. Todo el resto lo podéis poner, bueno, tendríais que ponerlo en NO o en BAJO y, sobre todo, a nivel de gustos, aseguraros que está puesto el TA y que la nitidez está puesta en MEDIA. Pues hasta aquí mi vídeo. Ha sido un trabajo intenso de investigación muy interesante que me ha llevado unos 4 o 5 días. En lo que estáis viendo en estos dos vídeos ha sido mucho trabajo. Ha sido 4 o 5 días desde que he salido el juego investigando, investigando, encontrando la solución. Pero la verdad es que estoy muy contento porque se ve la mejora evidente que hemos conseguido pasando de algo que era injugable a algo jugable y después, después de estos últimos cambios, algo casi, casi perfecto. Muchas gracias a todos aquellos que me dieron la pista y muchas gracias a todas las personas que me apoyan y que estéis suscritos a este canal. Recordadme que me haríais un favor si os suscribierais a este canal. Es gratis y a mí me ayuda a llamar la atención de las marcas para poder conseguir material para ofreceroslo en este canal y hacer reviews, etc. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por ver este vídeo. Ha sido un esfuerzo largo, pero creo que ha valido la pena. Nos vemos en el siguiente vídeo de mi canal. Chao. 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 ¡Gracias!